Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a ver la energía que viene para ti en estos días. Es una lectura que os aplica en Sol, Luna, Ascendente o Venus en Virgo. Vamos a ver, Virgo, ¿qué energía es la que viene para ti en estos días? Tienes la carta del observador y la encrucijada. Vamos a mirar la carta de atrás. Corta madera, ¡wow! Algo tienes que dejar, Virgo. Algo tienes que dejar atrás, ¿eh? Puede ser que lleves tiempo viéndolo, que lleves tiempo abriendo los ojos, que te encuentres en una tesitura que no quieras. Por una parte sí quieres, por otra parte no quieres. Pero siento que vas a tener que soltarlo. Vamos a ver exactamente de qué va la energía. Virgo, ¿dónde te aplica esta energía? Vamos a pedir claridad a tus guías, a los seres de luz. Se ha caído esta carta. La carta del carro habla de dos caminos, habla de proyectos también, pero también un poco de dudas, dos caminos, ¿vale? Pedimos claridad a tus guías, seres de luz, para Virgo. Vamos a ver, Virgo, ¿qué es lo que tienes que dejar atrás? Caballo de copas, en esta posición trasera, ¿sí? Alguien se marcha, ¿eh? Fíjate. La carta del sol, pero aparece en esta posición. Yo siento como que aquí o hay algo oculto que tú no has visto, ¿vale? O también puede ser que no hayas abierto los ojos del todo con alguien y tengas que abrirlos y te encuentres con la realidad, digamos, ¿no? Sí, viene un final, ¿eh? Totalmente. Pero viene un final, Virgo, que tú mismo vas a hacer, ¿vale? Aquí tenemos la reina de oros. En posición trasera significa que se fija más en lo que le interesa en su vida y deja atrás aquello que no le interesa para nada. Tú mismo te vas a dar cuenta, ¿vale? Vamos a ver ahora qué situación es o qué persona es. Yo siento que para muchos es una persona, pero para otros puede ser una situación, ¿vale? Entonces vamos a verlo de forma generalizada. ¿Qué situación es aquello que dejas atrás? ¿O qué persona es aquella que dejas atrás? ¿Vale? ¿Entiendes, Virgo, que algo no te merece la pena? Fíjate que tienes como una fuga, ¿vale? O sea, algo se te va de las manos. Eso es una... A ver, para los que sea una persona, dicen, es una persona que puede ser que se haya roto la relación varias veces, haya vuelto varias veces, pero aquí la relación nunca ha sido estable y la persona, Virgo, tengo que decírtelo, no ha sido nunca fiel porque esa persona ha estado con otras relaciones. Si a ti te resuena con tema sentimental, ¿vale? Ese mensaje es para ti. Es una relación para muchos de sentimental, totalmente, ¿vale? Dicen aquí una persona solamente ha mirado siempre por su interés, nunca por el tuyo, nunca por el tuyo, nunca por el de la relación, siempre por el suyo propio. Entonces, poco a poco, Virgo está abriendo los ojos, hasta que los abre del todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer Virgo? Lo mismo que esa persona, mirar exclusivamente por su interés. O sea, le vas a pagar con la misma moneda, Virgo. ¿Vale? Vamos a ver qué va a pasar. Porque puede ser, puede ser que te encuentres también cara a cara con una verdad. No te lo descarto, ¿eh? Con la carta del sol ahí. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que va a pasar para que tú abras los ojos de golpe? De todas formas, te dicen tus guías que sepas que es una semana donde tú vas a estar todavía dudándolo, ¿vale? O sea, tú vas a estar todavía entre que si dejo, no dejo, rompo, no rompo. Vale, para otros también podría ser un trabajo, lo que estamos viendo, ¿vale? Donde se os mueva esta energía. Cuatro espadas. Tú llevas tiempo esperando algo, Virgo, que nunca llega. Jamás llega. Y siento que vas a comprender que no va a llegar nunca. De esa persona me refiero, ¿vale? De esto que estamos hablando. Vale. Sí, lo que va a pasar, Virgo, es que te vas a encontrar con una verdad, con una confesión. Pero además, fíjate qué curioso, hemos dicho antes, es una persona que puede ser que se haya ido de tu vida varias veces. Esa persona intenta regresar de nuevo. Te vas a encontrar en la tesitura de aceptar o no a esa persona. Vas a estar, incluso, posiblemente, como han dicho tus guías, ¿eh? Toda la semana, o casi toda la semana. Acepto, no acepto, todavía le quiero, ya no le quiero, o ya no le quiero, pero hay algo todavía que me apega a esa persona. Vas a estar todavía estos días con esa encrucijada. Hasta que tomes la decisión. Es esta persona la que te confiesa algo, Virgo. No es otra persona. O sea, no te vas a enterar por terceras personas. Te vas a enterar de boca de esta persona. Parece como que esta persona te va a decir, me fui por esto, o te engañé en esto. Pero, ¿qué ocurre? Que siento que no va a ser ya válido para ti esa confesión, Virgo. No. Porque tú, cuando has estado con esa persona, te has sentido así. Te has sentido como atado. Te has sentido entre las paredes de la pared. Te has sentido como inmóvil. Te has sentido que no valías nada para esa persona. Y de pronto ahora, fíjate, de pronto ahora esa persona viene diciéndote que ha cambiado. O viene diciéndote que le perdones. O viene diciéndote que te ha engañado en algo. O no te dio respuestas de algo y ahora te las da. O sea, es que no, no, es que no, es que eso ya no va a ser válido para ti. ¿Sabes por qué? Me dicen, Virgo, esto puede hacer ya un tiempo. No demasiado, pero sí un tiempo. Y claro, tú has estado ahora solo, has tenido mucho tiempo para pensar, para darte cuenta de las cosas. Has ido abriendo los ojos poco a poco. Y ahora vas a pensar, vale, yo he estado solo un tiempo y me doy cuenta ahora que estoy mejor solo que con esa persona. Eso es lo que siento para muchos. Así que, de todas formas, siempre te digo lo mismo. Es decisión tuya. Tú tienes tu libre albedrío. Pero aceptes lo que aceptes, decidas lo que decidas, así será tu destino. Pero lo que va a ocurrir en esta semana es esto. Virgo, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos. Chao.